Muchos de los misioneros que están acompañando y que van subiendo al colectivo, que van llevando este mensaje, que habían tocado fondo, que reconocían que no podían salir, que le habían fallado a su familia, pero que de la humildad lograron levantarse y encontrar la gracia de Dios para poder hoy transmitir esa palabra de Dios con el ejemplo de la vida. Los jóvenes que participan de esta peregrinación dan testimonio con su vida diciendo que se puede levantar, que se puede reconocer aquello que se hizo mal para empezar la vida como Dios la imaginó para cada uno. Y es el mejor mensaje que puede llegar al corazón de otros hermanos que están pasando por el mismo momento, la misma situación. ¡Gracias! ¡Gracias!